Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente micro es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Así es, aplica la gerencia en tu vida productiva para ser más feliz y además, importantísimo, tener información sobre todo de la industria petrolera nacional e internacional con el ingeniero Héctor Peroso. Estamos cada día más informados sobre el primer rubro de la economía venezolana, el petróleo. ¿Qué datos tienes para hoy, Héctor? Gracias, Rafael. De nuevo, seguíamos hablando en los anteriores micros de la deuda de PDVSA y su problemática para acometer programas de inversiones para incremento de producción. Fíjate que para este año tenemos tres compromisos de pago de deuda muy fuertes. El de abril ahorita de 2.4 millardos de dólares, después en octubre de 1.2 millardos y finalmente en noviembre de 1.15 millardos de dólares. O sea, en total, como yo había comentado, de 4.8 millardos de dólares que tiene que cancelar este año. Entonces, la gente me pregunta mucho por mi Twitter. El Twitter mío es arroba Héctor Peroso H. Arroba Héctor Peroso H. Si no puede refinanciarse, porque habíamos quedado en que la idea era refinanciarse, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa con PDVSA? Bueno, déjenme contarles. Cuando los países piden algún préstamo para sus proyectos o para sus inversiones, es muy difícil hacer embargos de un país. Pero PDVSA es diferente. PDVSA es una empresa. Entonces, sí se le puede aplicar, como quien dice, una medida un poco más restrictiva y o se le toman sus activos. O sea, las posiciones que tienen... Y tienen que presentar un colateral. Exactamente, exactamente. O, en última instancia, detener sus tanqueros llenos de crudo y se les embarca. Esas son medidas bastante fuertes. Por eso es que es muy importante para PDVSA... Son medidas de garantía ante un préstamo internacional. Exactamente. Entonces, en zonas muy inóspicas... En conclusión, Venezuela debería inscribirse, digamos, dentro de esos puntos de atracción de inversionistas internacionales que refuercen la producción nacional. Aparte de eso, también PDVSA tiene que generar documentos de transparencia. Documentos donde, bueno, se publique en producción, se publique en estados de cuenta y que sean, digamos, transparentes públicos. Como tiene que ser. Como funcionan los mercados internacionales. Bueno, queremos agradecer, como siempre, al ingeniero Héctor Perozo, experto petrolero, por estar aquí en Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Gana autonomía y productividad. Conéctate a gerenciaparatodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerenciaparatodos. AXN Fintan. Es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Fintan, la estrategia es la base de la ventaja. AXN Fintan, la estrategia es la base de los mercados internacionales a las empresas en la